Aunque el diablo no quiera, Dios, yo me levantaré Aunque el diablo no quiera, yo me levantaré Yo me levantaré, yo me levantaré Aunque el diablo no quiera, yo me levantaré Yo me levantaré, yo me levantaré, aunque el diablo nos quiera, aunque el diablo nos quiera. Yo me levantaré, aunque el diablo nos quiera, aunque el diablo nos quiera, aunque el diablo nos quiera. Yo me levantaré, yo me levantaré. Yo me levantaré, aunque el diablo nos quiera, aunque el diablo nos quiera, aunque el diablo nos quiera. Yo me levantaré, yo me levantaré. Me levantaré, me levantaré. 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 ¡Yo me levantaré! ¡Yo me levantaré! ¡Yo me levantaré! ¡Hay presencia de Dios aquí! ¡Hay presencia de Dios aquí!